A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento de la normal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos, canal 29. Nuestro programa de todos los días viernes, Disfunciones sexuales. Mi nombre, Augusto Díaz, a sus órdenes siempre. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño comentario con respecto al cáncer de próstata. ¿Cómo se puede prevenir? Hemos tratado en las dos semanas anteriores una entrevista a un famoso urólogo que hace los tratamientos del cáncer de próstata. Nosotros vamos a dar unas dos o tres pequeñas sugerencias sobre cómo se puede prevenir. En primer lugar, se cree, no está todavía confirmado, que mientras más tarde tenga usted la primera relación sexual o haya tenido su primera relación sexual, es más difícil que usted tenga un cáncer de próstata. Es mucho más posible que no lo tenga. Esto, en primer lugar, no está confirmado, está en estudio, es un estudio complejo. Bien, la segunda cosa que se dice que aumenta, que agrava el cáncer de próstata y que se puede prevenir es muchas parejas sexuales. Cuando usted tiene dos o una sola pareja sexual, sobre todo, ¿no es cierto?, usted corre menos riesgos, menos peligro de tener un cáncer de la próstata. Por lo tanto, se ha comprobado que mientras más parejas sexuales tiene usted en su vida sexual, hay muchas más posibilidades de que usted obtenga un cáncer de próstata. El cáncer de próstata que se produce por esta causa se debe indudablemente a muchos factores. Uno de ellos es la contaminación, las infecciones, cambiar de una pareja a otra pareja. Hay muchas posibilidades de contaminarse, de infectarse, de tener transmisión de enfermedades sexuales, infecciosas sexuales y también no infecciosas como el virus del SIDA, en fin, ¿no es cierto?, y esto puede llevar a un cáncer de próstata. Y por fin, la tercera, la más importante, la que nosotros podemos controlar y se puede prevenir sobre todo en los hombres adultos, ¿no es cierto? La falta de relaciones sexuales, una frecuencia baja de relaciones sexuales, trae una frecuencia baja de eyaculación. Y cuando la eyaculación no se produce, los líquidos que se han formado en la próstata no se eliminan, no salen al exterior, se quedan dentro de la próstata y van haciendo que esto se vaya, para que se comprenda, hinchándose, por decir así, aumentando de volumen y la próstata se vuelve cada vez más dura, más grande y comprime la uretra. La uretra es el conducto, el tubo por donde sale la orina, desde la vejiga hacia el exterior. Y indudablemente, este aumento del tamaño de la próstata se llama hipertrofia prostática. Y la hipertrofia prostática, por lo tanto, se puede prevenir con aumento del número, con aumento de la frecuencia de relaciones sexuales. En los hombres adultos que tienen disfunción eréctil, por lo tanto, señores de la tercera edad, es importante que ustedes sepan que se puede prevenir tener las relaciones sexuales frecuentes. Y para esto, tenemos que tratar la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se trata, como ustedes saben, de muchas formas, clínica, quirúrgica, con prótesis, en fin. Se busca una solución para que se desarrolle, se drene el líquido que se ha producido en la próstata y de esa forma podamos prevenir cáncer de próstata. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar a hablar con un nuevo tema, por favor. Vamos a hablar acerca si es seguro tener relaciones sexuales en los pacientes con enfermedad cardíaca. ¿Es segura esta actividad? Esto es importante. Queremos saber qué es primero la actividad sexual. Actividad sexual sería un conjunto de actos, ¿no es cierto? Una actividad sexual es tocar, es acariciar, es excitar, es excitarse, ¿no es cierto? Besar es una actividad sexual. Abrazar, dormir, estar juntos, cuerpo con cuerpo, sin vestidos por delante. Esa es otra actividad sexual. Otra actividad sexual es conversar de sexo con la pareja, es una actividad sexual, ¿no es cierto? La masturbación es otra actividad sexual. Pero cuando nos referimos nosotros a la actividad sexual, tenemos que tomar en cuenta el acto sexual, el coito. Bien, esto es entonces lo que queremos hablar sobre si es seguro o no el coito. Pero también tenemos que decir qué es la enfermedad cardíaca. La enfermedad cardíaca son, de igual manera, una cantidad de patologías que se presentan en el corazón. Estas patologías pueden deberse, primero, a problemas de la circulación del corazón, de la circulación arterial del corazón. ¿Qué quiere decir? De la sangre que llega al corazón por las arterias del corazón, que se llaman coronarias, las arterias coronarias, ¿no es cierto? Estas arterias se dañan con mucha frecuencia, se vuelven duras, se vuelven rígidas, pierden el diámetro, pierden el calibre de la arteria, va cerrándose progresivamente hasta que un momento puede taparse definitivamente. Y esta es una enfermedad coronaria, o sea, de las arterias del corazón, de las arterias coronarias. Y esta es una enfermedad, una patología. La segunda es a nivel del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, después de haber trabajado tanto tiempo, durante tantos años, sin pararse, este músculo va degenerándose, va dañándose. Sobre todo si no le sabemos cuidar, si no hacemos dieta, si tomamos alcohol, si comemos muchas grasas, este músculo se va a dañar, se va a volver duro, se va a volver débil. Y esa debilidad no va a permitir que se contraiga para que pueda evacuar la sangre que está dentro de las cavidades cardíacas. Esta es otra enfermedad, ¿no es cierto? Tienen diferentes nombres, pero para que se entienda, yo solamente me tomo el tiempo para explicarles. En tercer lugar, pueden ser los nervios. El sistema eléctrico, por decirlo así, de conducción del corazón, es muy importante. Hay nódulos, hay estaciones desde donde salen los estímulos sexuales, perdón, los estímulos cardíacos. Estamos hablando de sexo, ¿no? Donde salen los estímulos cardíacos. Y estos estímulos cardíacos hacen que se produzca la contracción cardíaca y que esta contracción pase de un lado al otro. La primera diapositiva, por favor. La mayoría de pacientes con enfermedad cardíaca, las relaciones sexuales son seguras si su problema cardíaco está estable. Todos estos problemas cardíacos tienen que estabilizarse. Y si no están estables, si están activos, si están dañando la vida y dañando el corazón, también van a dañar las relaciones sexuales. Y estas relaciones sexuales pueden ser gravemente graves porque pueden llevarle a un paro cardíaco y a una muerte casi con seguridad. Sin embargo, la seguridad está en la relación de la gravedad del fallo cardíaco y de las condiciones generales del paciente. No solo las condiciones del corazón, sino las condiciones generales del paciente son importantes. Si el paciente está deprimido, está decaído, está débil, está anémico, pues no va a poder tener relaciones sexuales adecuadas. Necesita estar entonces en buen estado general, en regular estado general, en óptimo estado general, en un estado general interesante, bueno, para poner unas relaciones sexuales. Si el paciente no está seguro que tiene preguntas específicas acerca de esta situación, debe chequear su salud general con el especialista y su salud cardíaca con el cardiólogo y su salud sexual con el sexólogo, con el especialista en disfunciones sexuales. Los pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular previo, ¿no es cierto?, como un ataque del corazón, así se llama, o un infarto o un pseudoinfarto o un preinfarto del corazón, siempre deben consultar al médico antes de tener actividad sexual, porque el momento de la actividad sexual puede ser el último momento de su vida. La siguiente diapositiva, por favor. Algunos pacientes con enfermedad cardíaca se preocupan y piensan que una relación sexual puede producir un ataque cardíaco y con una falla grave del corazón, y están en lo correcto, están en lo correcto, su preocupación es correcta, ¿no es cierto?, porque los estudios sugieren que el gran riesgo es innegable. Una relación sexual es equivalente a caminar rápidamente, a trotar, a subir gradas, a subir una cuesta con gran esfuerzo, y más que eso, una relación sexual es agotante, es fuerte, es estresante muchas veces. Los expertos dicen que detenga todo tipo de actividad sexual si usted tiene un dolor en el tórax. Si usted durante su relación sexual con su pareja, usted tiene dolor en su tórax, en el tórax quiere decir en la caja torácica, ¿no es cierto?, en el pecho. Por eso se llama angina de pecho, ¿no es cierto?, porque hay un dolor que se presenta en el pecho, en el tórax, en la parte anterior, si usted tiene este dolor, si usted está tremendamente cansado, si se siente agotado en la relación sexual, si le falta la respiración, si tiene problema para respirar, por favor, pare su actividad sexual. La siguiente diapositiva, por favor. Las personas que tengan condiciones cardiovasculares deben evitar todo tipo de relaciones sexuales hasta que su médico le diga, ok, muy bien, sus médicos, ya no solo el cardiólogo, sino el cardiólogo, el médico internista general y el sexólogo le digan, muy bien, usted está bien, ok, usted sigue adelante, entonces usted puede seguir. Pero si usted tiene dolor de pecho, pérdidas momentáneas de la conciencia, que nosotros le llamamos mareos, y si estas pérdidas constantes de la conciencia son frecuentes, son más graves todavía, le están indicando que el problema es más grave. Si usted tiene dificultad para respirar, es una enfermedad cardiovascular inestable, hay una falla cardíaca complicada, arritmia, tiene usted arritmia, quiere decir que su corazón está funcionando, no con un ritmo adecuado, sino en una forma inestable, en una forma, perdónenme el término, loca, a veces más rápido, a veces más despacio, cuando está rápido tiene contracciones fuertes, otras contracciones débiles de la fibra cardíaca, esto se llama arritmia. Si la presión sanguínea está elevada, es otro síntoma de que puede usted tener un problema cardíaco, no es cierto, y si no ha sido esta presión sanguínea, esta hipertensión controlada correctamente, hace que la fibra muscular de su músculo cardíaco se debilite, es lo que decíamos un rato, y estos síntomas pueden llevarle definitivamente a un ataque, pero más aún, si usted ha tenido un ataque reciente, usted tiene que controlarse, usted tiene que pedir a su médico, perdone que sea insistente, y usted repita con frecuencia las cosas aquí, pero le estoy dando mi experiencia para que usted no sufra un ataque cardíaco y posiblemente una muerte repentina. La siguiente diapositiva, por favor. Adicionalmente, las personas que toman medicación para su corazón, estas personas deben que tienen que tomar más precauciones, sobre todo si estas medicinas que toman para su corazón contienen nitratos. Los nitratos son sustancias vasodilatadoras, vasodilatadoras potentes, que dilatan, que abren las arterias de su corazón para que pase sangre, ¿no es cierto? Estos medicamentos están muy bien utilizados en los pacientes que tienen problemas cardíacos por falta de irrigación, por falta de sangre en su fibra muscular cardíaca, porque no está llegando suficiente cantidad de sangre. Pero los pacientes que están tomando esta medicación no pueden de ninguna manera, y esto tienen que advertirle su médico y su especialista sexólogo, tienen que advertirle que no puede tomar de ninguna manera medicación para mejorar la función eréctil, para que su pene se erecte. No puede tomar, sobre todo aquellas drogas conocidas como inhibidores de la fosfodiesterasa. En nuestro organismo hay muchas fosfodiesterasas. La fosfodiesterasa 1, la fosfodiesterasa 2, creo que se conocen como 13, pero la 1 es la más importante del corazón. Y la 5, la fosfodiesterasa 5, que bloquea esta fosfodiesterasa 5, esta fosfodiesterasa 5 es de la erección. Y estas fosfodiesterasa están presentes en muchos medicamentos. En el sildenafil, que se llama Viagra, ustedes ya saben, en el tal Dalafilo, que se llama Levitra, y en el Bardenafil, que se llama Cialis, y en una nueva droga muy buena, que no ha llegado al Ecuador todavía, se llama Elana, Elanafil, Abanafil, Abanafil, exactamente. Si todas estas drogas tienen inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y la fosfodiesterasa 5 va a abrir más todavía las arterias de su corazón, y por lo tanto usted va a tener una deficiencia gravísima, gravísima, porque ya en los medicamentos que estaba tomando con nitritos, abrieron la circulación, y estas van a abrir más todavía la circulación, y van a abrir la circulación general de las arterias de su cerebro, de las arterias de su cuerpo, y indudablemente va a haber un grave problema, y hay una grave caída de la presión arterial, ¿por qué? Porque se han abierto demasiado las arterias, porque pasa mucha sangre, y usted, ¿qué va a pasar? Va a caer en un ataque cardíaco, va a caer en shock, y posiblemente va a caer en la muerte. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas veces los doctores recomiendan disminuir la actividad sexual. ¿Qué doctores? Todos los doctores, inclusive los médicos generales, que no son especialistas ni cardiólogos ni sexólogos, van a aconsejar disminuir la actividad sexual. ¿Pero qué significa disminuir la actividad sexual? No solamente significa no tener sexo, no tener un coito. No, significa además de eso, que debe ser un coito moderado, que debe ser un coito con cierta frecuencia, no con mucha frecuencia, no tan frecuente, no todos los días, por decirlo así, no exagerar. Puede ser en el hombre adulto, en el hombre adulto mayor, qué sé yo, cada ocho días, cada quince días, cada tres semanas, en fin, y con un ritmo cardíaco bajo, ¿no es cierto? Tratando de que el ritmo cardíaco no sea grave, no sea grave. Por lo tanto, una relación sexual tranquila, no violenta, no desesperada, controlada, digamos. De esta manera, usted va a mantener el ritmo cardíaco. Los pacientes con enfermedad cardíaca tienen restricciones sexuales, ¿no es cierto? Pueden disfrutar de su intimidad con pareja de otra manera, de una relación. Como dijimos al comienzo, función sexual no solamente es el acto sexual, el coito, no. También es la intimidad con su pareja, los besos, los abrazos, las caricias, los estímulos sexuales en su cuerpo, en sus órganos sexuales, ¿no es cierto? Esto puede darle a usted un stop, un paro para su actividad, ¿no es cierto? Esto puede tomar un tiempo en ensayar estas actividades sexuales. Inclusive se pueden llegar a otras actividades sexuales, como el sexo, qué sé yo, oral, que no está tan bien aconsejado por mi persona. El uso de juguetes sexuales sí es adecuado, indudablemente, y todo esto usted va a tener otro tipo de actividad sexual que no altere su función cardíaca. La siguiente diapositiva, por favor. Si usted ha mejorado el cuidado de su corazón, ¿usted cree que también puede mejorar la actividad sexual? ¿Una actividad sexual satisfactoria? La respuesta es sí. Entonces, primero, mejore su actividad cardíaca, mejore su corazón, mejore su estado físico, y después mejore su satisfacción sexual con un acto sexual adecuado. Pero tenga en cuenta estos consejos. En primer lugar, siga una dieta saludable. Una dieta saludable con frutas, con vegetales, con cereales integrales, reduzca el consumo de grasas de origen animal que no son saludables. Se llaman grasas saturadas. Estas grasas van a agravar más su problema de sus arterias, van a hacerles más duras, van a cerrarles, va a haber inclusive problemas de la coagulación. Realice ejercicio físico regularmente, de acuerdo a las indicaciones de su médico. Mantenga un peso controlado y estable. La siguiente, por favor. Y por fin, lo más importante, y esto quiero recalcar, es que ha habido algunas llamadas en este último tiempo, en este tiempo de encerramiento, sobre todo. He tenido múltiples, pero en realidad, perdónenme que exagere, múltiples llamadas y pidiendo que se hable acerca de la función sexual en el adulto mayor. Esto es lo que estamos hablando. El adulto mayor es el que más sufre de enfermedad cardíaca. El adulto mayor es el que debe tomar en cuenta estas medidas que estoy recetando, que estoy diciendo aquí por televisión. Por esta razón, el adulto mayor está ahora bien servido cuando le estoy dando estas indicaciones. Tome su medicación exactamente como le recetaron. Si su médico le recetó que tome un comprimido cada 12 horas, háganlo cada 12 horas, porque es necesario que este medicamento actúe cada 12 horas. No cuando a usted se le ofrezca cada 24 horas, hoy día sí, mañana no, no, señor. Tenga la bondad de regresar a la diapositiva anterior. Bueno, porque ahí tenía, perfecto. Si su médico le ha indicado revalidación cardíaca, siga sus instrucciones. Por favor, no fumar tabaco en absoluto, no drogas ilícitas. Maneje su estrés en la forma que pueda y no tenga miedo de pedir ayuda cuando necesita. Si piensa que su enfermedad cardíaca o la medicación le pueden afectar a su función sexual, no dude en ver y preguntar a su médico especialista. Por favor, todas estas indicaciones que les he dado son sobre todo para el adulto mayor, adulto mayor que me ha reclamado mucho que se le tome en cuenta en estas charlas de disfunciones sexuales. A sus órdenes, hasta la próxima semana. Espero que tengan un buen fin de semana y por favor, cuídense, cuídense, que el COVID también nos puede afectar a la salud. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.